Durante el desarrollo de las distintas culturas, la relación entre el hombre y el reino vegetal ha sido íntima y vital. La humanidad ha vivido con plantas y ha dependido de ellas. La mayoría de las medicinas y los alimentos vegetales que se usan en la actualidad no han sido descubiertos ahora, sino que han sido utilizados y conocidos durante milenios por las culturas primitivas. La búsqueda de terapias alternativas para el tratamiento natural de las enfermedades están cobrando día a día mayor interés. Las propiedades de las hierbas curativas y de las plantas medicinares para el mantenimiento y recuperación de la salud son conocidas desde tiempos inmemorables y han registrado innumerables compendios. Lo maravilloso al recuperar la huerta casera es que nos produce el alimento de la casa, casa, si hacemos un excedente tenemos un medio de comercialización, mantenemos las costumbres gastronómicas y la importancia del botiquín. El botiquín es parte de la tradición del campo y es el origen de la farmacia. A través de los hilos también podemos ver la evolución tanto de las enfermedades como de las curaciones. Entonces en Tierra Verde cultivamos con la bondad de las plantas aromáticas que son nuestras cuidanderas protectoras de las hortalizas, de nuestro sistema de cultivo de método de agricultura orgánica. Solamente hacemos control botánico a partir de ellas como una instalación en las barreras alelopáticas. Es así que las plantas aromáticas que tenemos cumplen esa función tanto de cuidar nuestras plantas en el cultivo como a nuestra propia salud. Entonces la tradición campesina en el campo es increíble indígenas donde las plantas aromáticas han cumplido como ese fin de cuidarnos la salud también. Siempre se recomienda que no son suficientes para hacer tratamientos importantes de salud pero sí son preventivas que es lo más interesante que hemos perdido la costumbre entonces recuperar tanto en el cultivo como en nuestra salud ese fin de curación, de prevenir la salud, de hacer medicina preventiva antes de que aparezcan nuestras enfermedades y nuestra meta así cumplimos como ese cuadro de equilibrio también en nuestra propia salud. Sabemos que los alimentos todos tienen unos beneficios nutricionales increíbles y la base de una buena alimentación es nuestro tema de salud pero a su vez ellos cumplen unas funciones tanto para el suelo como para nosotros en las plantas. La zanahoria, la remolacha, la remolacha es muy buena para cumplir fines de... todas corrigen y complementan nuestra tabla de prevención de salud entonces la zanahoria es desintoxicante, la remolacha por ejemplo se hace un jugo para la sinusitis, el cubio es planta raíz, la estamos recuperando también en nuestro cultivo como un requisito en nuestra gastronomía y nuestras bondades del suelo propio de Colombia y es como planta rica en fósforo es buena para la memoria, la manzanilla, la caléndula, la caléndula tiene propiedades desinfectantes, tiene propiedades para curación, para hacer cicatrización, desinflamación, entonces ellas es la principal cuidandera guardiana de nuestro cultivo. La manzanilla o camomila es una hierba que se encuentra con distintas variedades, entre ellas contiene excelentes propiedades medicinales, sus infusiones han sido empleadas en todo el mundo ya sea para tomarlas como bebida o aplicarlas sobre la piel o el cabello e incluso para usarla como enjuague bucal. La propiedad medicinal de la manzanilla es más conocida porque está vinculada a la alivio de cualquier afección de los órganos del aparato digestivo, especialmente para mejorar la digestión, favorecer la expulsión de gases intestinales, aliviar dolores estomacales, evitar náuseas o vómitos y para tratamiento de otras dolencias como cólicos, gastritis y úlceras gástricas. ¡Gracias! Entonces, el calabacín forma parte de los productos que tenemos en la huerta. Yo diría que entre la calabaza, el calabacín como esa familia que caracteriza un fruto lleno de semillas y de agua, tiene un balance, nos indica también el conocimiento de que son muy buenos para la piel, para ser macerado como una papilla que se puede usar para las quemaduras y en el organismo aporta vitaminas, minerales ricos en conservar la humedad en el cuerpo. Por ejemplo, son muy buenos para hidratar, ¿sí? Porque es un gran contenido de agua en el fruto, como una fruta. Entonces, podemos consumirlos de distinta forma, cocinado, crudo, en el horno, en pocos minutos tenemos un plato muy diverso que nos complementa. Igual la calabaza, la calabaza que es más común entre nuestra gastronomía. Igual de estos beneficios de las hortalizas en general, unas son de origen americano, otras son de origen europeo, mediterráneo, asiático, igual tenemos el beneficio de que nutrimos nuestro plato con más colores y eso nos beneficia en la diversidad que también somos, tanto como en la naturaleza como en nuestros propios organismos de los seres vivos. Y de esa manera requerimos como esa diversidad que, bienvenido, en este momento tenemos esa oportunidad de la globalización que nos permite ese lado bueno de la globalización, de conocer lo que se produce en otras regiones del mundo y nuestros cuerpos aprovechan ese beneficio en la medida en que nuestros cultivos se adaptan a nuestras regiones y podemos enriquecer nuestra gastronomía. Yo siempre digo que es muy importante dentro de este concepto no dejar de que no perdamos lo propio, como el cubio por ejemplo, que lo recuperemos siempre tanto en nuestra dieta como en nuestros cuidados de salud. Gracias por ver el video. La caléndula es originaria del sur de Europa, nativa de la región mediterránea, pero se ha adaptado para crecer prácticamente en cualquier región. Se trata de una planta que ha sido utilizada con fines decorativos y con un efecto curativo. Los beneficios de la caléndula para el cuerpo humano son grandes y muy diversos. Los beneficios de la educación mediterránea y la caléndula para el cuerpo humano son grandes y Chillidad, La caléndula como antiséptico y bactericida es un coayudante en los tratamientos antiinflamatorios y tratamientos contra el dolor y para tratar enfermedades de la piel. También aporta beneficios medicinales entre los cuales podemos mencionar que alibria de los problemas de sarpullido e irritaciones, ayuda en los procesos inflamatorios internos y externos, sana herida más rápidamente y contribuye a la regeneración celular. La caléndula como antiséptico y bactericida es un coayudante. La caléndula como antiséptico y bactericida es un coayudante. La caléndula como antiséptico y bactericida es un coayudante. Gracias por ver el video. La cebolla es una planta comestible que posee propiedades medicinales. En diversas culturas, las propiedades y beneficios de la cebolla la han vuelto un elemento indispensable de la dieta y un alimento utilizado para curar distintos males. La cebolla es una planta comestible que posee propiedades medicinales. La cual activa el sistema digestivo y lo mantiene saludable. Por su alto contenido de vitamina C, ayuda en gran medida a curar diversas enfermedades. Posee compuestos antiinflamatorios útiles para distintos padecimientos. La cebolla es una planta comestible que posee propiedades medicinales. La cebolla es una planta comestible que posee propiedades medicinales. Los cubios forman parte de nuestra gastronomía, de la huerta casera. Los estamos introduciendo de nuevo como un fruto, un tubérculo importante, una planta comestible importante en nuestra dieta alimenticia. Yo pienso que nosotros, al ser de Colombia, pertenecer a una región del mundo específica, los frutos que dan la tierra son nuestros frutos que realmente también nuestro cuerpo necesita. No debemos olvidarnos en nuestra dieta alimentaria para nutrir esa parte importante de fósforo y proteínas a partir de este tubérculo. En ese sentido, forma parte de esa cadena de plantas curativas. Tiene beneficios específicos para explorar, yo diría, no los hemos esculcado mucho para saber realmente qué características tienen específicas que podemos a partir de ahí. Yo digo esto, este cubio, este es un tubérculo propio de Colombia, le creemos mucho a la cúrcuma, a plantas y raíces. Por ejemplo, en la India, que ellos, gracias a sus posibilidades y que valoran su cultura, han difundido sus beneficios nutricionales y sus beneficios curativos. Entonces, recuperar nuestras propias plantas son indispensables para asumir nuestra gastronomía, nuestra región, para encontrar allí nuestro botiquín propio. Que tiene mucho que ver con nuestra dieta alimentaria y asumir, dejar la farmacia en el sentido en que el antibiótico es importante, el descubrimiento del antibiótico, pero realmente hemos olvidado un poco ese origen de crear una base alimenticia, entendiendo que cada órgano de nuestro cuerpo tiene unos requerimientos, vitaminas, son ricos en vitaminas, proteínas, minerales y cada planta reúne específicamente uno de ellos, por lo cual yo digo el plato debe ser variado de colores, porque así mismo está nutriendo la zanahoria para los ojos, el tubérculo para la memoria, el fósforo, las aromáticas para la parte digestiva, las cebollas para la parte de tonificar y la circulación y desinfectante. Entonces, con este botiquín propio de una alimentación balanceada, a su vez estamos aprovechando esas características nutricionales y de salud que tienen cada planta. Es importante que lo exploremos y los conozcamos más, lo nuestro, el cubio, la papa, por ejemplo, la papa también tiene una cantidad de funciones importantes con respecto a enfermedades. Entonces, es muy interesante ver cómo para cada órgano tenemos como asignado una planta comestible, entonces podemos enriquecer y hacer nuestra propia curación como una primera instancia sin olvidarnos que el médico es importante. La zanahoria tiene sus orígenes hace miles de años, era cultivada en Asia, el Medio Oriente y en algunas partes de Europa. Se trata de las hortalizas más populares en gran parte del mundo. Consumir zanahoria puede proporcionar beneficios para la salud del cuerpo entero, aunque principalmente de la piel. Entre sus propiedades está que contiene grandes cantidades de precursores de vitamina A. Un beneficio de la zanahoria es que el consumo puede ayudar a evitar el desarrollo del cáncer. La salud del corazón es otro de los beneficios, gracias a su alto contenido de betacaroteno y de otras sustancias. La zanahoria contiene importantes cantidades de antioxidantes. La vitamina C y el betacaroteno son un par de estos, sin embargo su contenido no se limita únicamente a estos dos. La manzanilla es una planta increíble que no puede faltar ni en un betequín ni en la huerta, como planta protectora, guardiana. La humanidad tiene muchos beneficios para nuestra salud, para las alergias y en el caso de la huerta para la pudrición. Entonces hay unas asociaciones, nosotros formamos parte de los seres vivos en este escenario natural junto con las plantas y los animales. Entonces todos estos procesos de alimentación y curativos y de conservación de los nutrientes, su fin también es construcción de salud en los humanos. Entonces en la huerta no puede faltar estas aromáticas que después de una comida decantan y ayudan a la ingestión, tonifican y ayudan a la circulación también, a depurar. Son depurantes, entonces la huerta tiene su botiquín a bordo. Son depurantes, entonces la huerta tiene su botiquín a bordo. Son depurantes, entonces la huerta tiene su botiquín a bordo. Estas aromáticas están sembradas en las orillas de cada cama en función de nuestras plantas botiquín, plantas aromáticas como la manzanilla, la caléndula, la hierbabuena, el tomillo. Ellas a su vez están configuradas para crear una barrera alelopática de ser las protectoras del cultivo y a su vez están cuidando este camino, este drenaje principal que nos conduce el agua en los caminos del agua hacia el reservorio en la parte baja. Lo importante de esta barrera es que nos concentra el botiquín y son barreras alelopáticas, cuidan la salud humana y cuidan la salud del cultivo en esa variedad de acuerdo a nuestro plan de siembra, de acuerdo a las plantas que están sembradas, determinamos que aromáticas nos deben acompañar como su función de repelentes, plantas afines y no afines, que también atraen los animales benéficos y nos dan esa parte nutricional y de abonos que tenemos a partir de las raíces de las plantas que concentran por sus aromas esas cualidades que nos enriquece el suelo y nos da como una bóveda de aromas cuidando nuestro cultivo a las plagas y enfermedades que pueden existir obviamente, que cuidamos por esta variedad de plantas en la rotación de raíz talloja, flor, fruto y acompañadas por los árboles alrededor que nos permiten darle habitación a esos microorganismos y macroorganismos que son la vida del cultivo y son el origen del bienestar de este cultivo. La lechuga es un alimento que forma parte de la dieta diaria, siendo uno de los ingredientes clásicos de las ensaladas, con las que se acompañan los distintos tipos de platos, es esencial conocer las propiedades y beneficios fundamentales que tiene este vegetal para el organismo. La lechuga no pierde ninguno de sus aportes y propiedades naturales ya que este vegetal se consume crudo. Contiene grandes cantidades de hierro que sirve para evitar la fatiga y el cansancio. Fortalece las vías respiratorias, regular los niveles de azúcar en la sangre en las personas diabéticas. Posee altas dosis de calcio y fósforo que ayuda a tener huesos sanos y fuertes. Fortalece las vías respiratorias, regular los niveles de azúcar en la sangre de las hormigas. Fortalece las vías respiratorias, regular los niveles de azúcar en las líneas de azúcar en las líneas,